La función de prensa, recién salidito, la función de prensa, El Deseo del Otro. ¿Qué sentís trabajar Ernesto Claudio, un grande del teatro, con tu mujer en el escenario? Sí, bueno, es un proyecto después de Tocto, juntos durante cinco años en gira. Queríamos seguir haciéndolo juntos. Nos encontramos con Manolo, con Mario Sá, que nos mandó esta obra, el texto maravilloso. La leímos una noche a la otra noche y queremos empezar a desarrollar. ¿Y cómo? ¿Es la primera vez que trabajás con tu mujer? Hicimos Tocto en gira, el enco de gira, durante casi cuatro años. Y la conocí ahí y bueno, después de ahí queríamos seguir trabajando juntos y buscábamos siempre hacer algo. Y bueno, nos dimos con este texto precioso y estamos felices de poder hacerlo. ¿Y dónde se puede ver? ¿Acá en el Teatro El Tinglado? ¿Qué días va a haber? Los martes a las 20 y 30, Mario Bravo 948. El Deseo del Otro de Mario, autoría y dirección de Mario Yáñez. ¿Cómo se siente dejar también ahora este año una super obra también como es Toc Toc, no es cierto? Con muchos años. Sí, cumplió un ciclo de gira, de cinco años y pico de gira por todo el país, ya está. Y cumplimos con todos nuestros ciclos. Y bueno, bien, las cosas. Por suerte, cinco años con continuidad para mí fue bárbaro. Así que bueno. Te felicitamos y te dejamos disfrutar de esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.